Si tú no vuelves Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por decir Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de tanta Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Tú estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Si tú no vuelves No habrá esperanza, no habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era tan bonita Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Amén No sepas lo que haré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.